Verdulería La Esquina de Graciela Marcaccini Hortalizas, frutas y verduras de máxima calidad Productos totalmente frescos para incluir en tu alimentación diaria Incorporando los nutrientes que tu cuerpo necesita Excelentes precios y de calidad ni hablar Verdulería La Esquina en Quintana y Castelli Teléfono 033-82-49-22-55 Verdulería La Esquina, ya es parte de una tradición en Amenábar